Condor Sassi, representante de Mercedes-Benz en Paraguay, acaba de develar dos nuevos modelos. Nos referimos al Mercedes-Benz GLE Coupé y al Mercedes-Benz GLC, que ambos modelos fueron presentados en el marco de una recepción donde asistieron clientes, amigos, invitados especiales y por supuesto la prensa especializada. Pudimos conversar con Ricardo Caballero, quien nos explica un poco el concepto de ambos modelos, porque son realmente vehículos, sobre todo en la clase GLE, es un concepto totalmente nuevo y también en la clase GLC. Estas son las imágenes de la presentación de los dos nuevos modelos de Mercedes-Benz. Desde el showroom de Condor, representante de Mercedes-Benz en Paraguay, estamos compartiendo esta noche una nota muy especial con Ricardo Caballero, el gerente de automóviles Mercedes-Benz de Condor Sassi. En una noche realmente espectacular, Ricardo, donde Condor presenta dos modelos, el GLC y el GLE Coupé. Así que Ricardo, muy buenas noches y comentanos un poco qué es lo que nos trae estas dos versiones. Bueno, buenas noches, gracias por nuevamente tenerte con nosotros, gracias también a los que están aquí presentes. Y como tú estabas diciendo, es una noche espectacular realmente, en familia, con todos los clientes, amigos, compartiendo, celebrando sobre todo estos dos imponentes representantes de la estrella que estamos hoy empezando a introducir en el mercado. Ricardo, yendo por parte, ¿qué nos trae el GLE Coupé? Bueno, empezamos por, como se dice, la estrella de la noche, ¿no? El GLE Coupé es un producto nuevo, ¿no? Estamos, nos estaba esperando hace un buen tiempito, llegó, ya está con nosotros. Como tú estás viendo, ¿no? Conjuga todo lo que hace a un SUV, como es el GLE, y también a todo lo que hace un Coupé, ¿no? Todo lo que hace a la deportividad de un Coupé lo podemos encontrar en el mismo, todo lo que hace a la línea, a la elegancia, se ve reflejada en el concepto de Coupé, pero también, eso lo podemos juntar y se junta perfectamente en este vehículo con todo lo que hace a un SUV, ¿no? Desde sus prestaciones, desde su versatilidad, su robustez, eso tú también lo encuentras en este vehículo. Mercedes Apenas ha podido juntar eso de una manera increíble e impactante, como estamos viendo, y el resultado de este nuevo producto del GLE Coupé, ¿no? Ricardo, estamos hablando, si mal no recuerdo, de una caja de nueve marchas. Sí, entre otras cosas, bueno, este modelo que ahora estamos trayendo, está viniendo con un motor diésel de 258 caballos de fuerza, con un torque impresionante de 620 mil metros, y viene eso enganchado a una caja de nueve marchas, que es fenomenal, perfectamente armonizando con una tracción 4MATIC permanente, una distribución de 50 y 50, el resultado son, como te estaba diciendo, las prestaciones, la deportividad de todo un Coupé, y también, por la caja, ¿no? Las prestaciones de lo que hace un SUV, una marcha relajada, si uno lo que quiere tener también, ¿no? Con cambios casi casi imperceptibles, ¿verdad? Y tú puedes elegir, ¿no? O sea, si te gusta pisarle, la caja te va a llevar a sentir su fuerza, y también, si tú quieres una conducción cómoda, relajada, ¿no? Las nueve marchas de sobra, pasa sin darse cuenta, no sé, seguro. Ricardo, ¿y con respecto al GLE C? Bueno, el GLE C, algo que te quiero comentar de paso, o sea, que estábamos mencionando esta noche, ¿no? El GLE C ya es el, en su segunda versión, es el sucesor del GLE Cá, como te había, recién estábamos hablando también, fuera de cámara, ¿no? Él está viendo un cambio denominacional en la marca, ¿no? Es a nivel mundial, ¿no? Estos dos productos ya obedecen, en ese sentido, a la nueva denominación que está teniendo la marca. Anteriormente, el GLE Cá, ¿no? Hoy se llama ya GLE Cá. Bueno, tú estás viendo toda la responsabilización que está teniendo, ¿no? Un vehículo que resalta por sus líneas, por su confort, el habitáculo mayor, más grande, sus motores realmente eficientes, bueno, todo lo que podíamos mejorar en el GLE Cá, que fue un éxito en nuestro mercado, bueno, ahora el GLE C lo está logrando, y seguro va a ser un suceso, ¿no? Mira, yo te invito y te tomo la palabra en público, a que vengas después, vamos a hacer una nota específicamente de cada vehículo, porque hay muchas cosas para contar. Le invito también a todos los que están escuchándonos, viéndonos, que pasen por nuestro showroom, que se acerquen a mirar realmente la tecnología, lo que está desarrollando Mercedes-Benz, tú sabes bien, nos está sorprendiendo, cada año está viniendo con sorpresas, hay sorpresas para el próximo año. Y estos dos vehículos reflejan perfectamente el rumbo que está tomando la marca, y por supuesto, ¿no?, los resultados que eso está implicando. Primeramente, gracias a ti, realmente siempre has estado con nosotros, desde el principio, acompañando a todos los que es la marca, es un privilegio tenerte y celebrar estar junto con nosotros. Y a los que están nuevamente, viéndonos, viéndonos, les esperamos, acérquense a estos nuevos productos, van a sentir realmente lo que estamos hablando de la experiencia propia de cada uno, ¿no? Sin duda, sin duda, muchísimas gracias, con Ricardo Caballero, en la noche de presentación del GLC y el GLE Coupé de Mercedes-Benz. ¡Gracias!